Hola, Pajal. Vengo a denunciar, aprovecho este medio de comunicación para denunciar el desbordamiento del río Guayuriba sobre el sector Río Negrito, la vereda de Río Negrito, que es de jurisdicción de la Concepción, municipio de Villavicencio. Allí el miércoles en horas de la noche, debido al invierno, este río se desbordó y el predio que tengo allí cultivado en yuca, que son más o menos una extensión de dos hectáreas, se desbordó por encima, robó como un cuarto de hectárea y a la vez todo este barro quedó, sobre todo el terreno, de una manera lodazal y perjudicando. Y a raíz de eso también tenemos allí el peligro de que el río se cargue demasiado, no otra nueva creciente y vaya a afectar tres fincas de la parte de abajo, que están cultivadas en cítricos, hay cazaquintas, hay galpones. Entonces lo que quiero hacer con este llamado es a la oficina de prevención de desastres y para que por favor manden allí una brigada y evidencien el problema en el cual en este momento estamos, pues, una nueva creciente puede traer consecuencias fatales. Entonces, esta es mi denuncia y gracias por este medio de comunicación y queremos que las entidades municipales también nos colaboren allí con ayudas prácticamente porque hay gente que también lo ha perdido. Exactamente, ¿dónde es este sitio para que la oficina de gestión del río lo pueda asistir? ¿Dónde es exactamente? Pueden ingresar aquí por el barrio Ciudad Porfía, seis kilómetros adentro encuentran el caño Río Negrito, a mano derecha suben hasta la escuela de Río Negrito, dos fincas, tres fincas arriba. Ahí podemos ver el cultivo de yuca sobre la carretera y a escasos 150 metros ya miramos el río desbordado ya casi 150 metros de asfalto para llegar a la carretera. Entonces, es un riesgo que estamos allí corriendo también todos los propietarios. De no atenderse este llamado que usted hace y sigue lloviendo, ¿se puede aumentar las afectaciones? Sin lugar a dudas, este es un desastre, es una tragedia que estoy en este momento contándole a opinión pública para que más tarde no vayamos a tener todas estas consecuencias que el desbordamiento de este río nos pueda causar. ¿Me recuerda su nombre y apellido? Mi nombre es Edgar Alirio Carvajal Escobar. Muchas gracias por haber estado en Diego de Noticias. A ustedes muy amables.